El nuevo edificio que tendrá la Facultad de Ciencias Humanas sería entregado en el primer trimestre de 2021. Así lo dio a conocer el gobernador Didier Taveramado, presidente del Consejo Superior WIS, tras la aprobación del proyecto que demandará una inversión que supera los 40 mil millones de pesos. Hoy hablábamos de cómo ya debemos presentar y prepararnos ya para 5G, para el mundo cuántico, que va a ser el gran reto en los próximos cinco años y que hay una demanda creada de conocimiento y la WIS hoy se lo está ofertando, la WIS hoy se está preparando para poder, digamos que, para tener esa autopista del conocimiento, de la investigación, pero que necesita también unas amenidades y unas comodidades para la comunidad académica. Por eso, hoy era una decisión importante poder aprobar el nuevo edificio que se construirá para ciencias humanas. El proyecto que contempla la construcción de nueve plantas fue diseñado por el reconocido arquitecto Daniel Bonilla. Allí estarán, entre otros espacios, el planetario, un aula magna, laboratorios y todo el equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión. Realmente lo que hace el edificio en esencia es que duplica la actual facultad, es decir, el edificio va a permitir que la facultad tenga el doble de espacio al que hoy tiene para hacer toda su operación. La nueva edificación estará ubicada cerca de la entrada del campus principal y se construirá en el área donde actualmente funcionan la división de planta física y la división de mantenimiento tecnológico, dependencias que serán trasladadas al nuevo edificio de logística que hoy avanza en su fase final de construcción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!